a mis caballos de la LPL no he visto nada de LPL de lo que pasó este fin de semana en LPL he visto muy poco del CK pero de lo primero que hay que hablar sin lugar a dudas es de Rainbow Seven hoy, creo que hoy, miércoles 6 de julio, atento al Twitch de Rainbow Seven porque hoy día van a hacer un programa especial en el cual van a abordar todos los movimientos que hay en esta semana en Rainbow Seven pero bueno, la principal novedad era lo de que volvió pastito yo creo que los co-stream con Vasco, creo que fue con Vasco creo que fue con el cuico de los deportes electrónicos que tuvo de cumpleaños creo que lo hablamos, creo que era evidente que en Rainbow Seven iban a meter un cambio en la midlane no porque Ofelia fuera malo, ni porque Ofelia fuera un humo que lo fue, que lo fue, que el muchacho no ha andado bien pero principalmente porque el equipo no, para lo que se invirtió no funcionaba y para mí lo sorprendente es que, que pasto, que pastito, que Césped sea el midlaner por el cual van porque, a ver, Césped puede que se comunique mejor que Ofelia pero no vas a tener la mejor sinergia con Césped y eso es lo que me pareció raro no me parece un mal midlaner para mí pastito, pastito no es un mal midlaner el año pasado lo hizo bien el equipo perdió pero creo que es un tipo que, 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 que un tipo que es un plus un tipo que conoce bien los matchups a mí, a mí me gusta en relación a Ofelia a ver, era obvio R7 tiene poca paciencia ya lo habíamos dicho ya lo habíamos dicho R7 tiene poca paciencia lo iban a, lo iban a rajar a la miércoles era, era obvio que lo iban a rajar a la miércoles eventualmente pero por lo que tengo entendido no lo rajaron a la miércoles sino que lo van a dejar como dentro del equipo esperando a que supere sus problemas de, de comunicación yo creo que es la decisión correcta creo que es la decisión correcta haber perdido el fichaje de Ofelia hubiese sido un fail tremendo no un fail solamente como de el mal fichaje sino también como del scouting del, del, del equipo eh, pero creo que lo mejor es mantener Ofelia ahora como en una posición más de suplente de aprendizaje eh, de solucionando sus problemas de comunicación y en cuanto ellos sientan que esté preparado para volver al equipo titular y competir ahí darle la oportunidad 100% algo similar a lo que hicieron Estral con Lig guardando las proporciones del, del, del caso Lig el año pasado estuvo en el equipo lo tuvieron un año creo que fue como de suplente esperaron a que progresara cuando el coach sintió que estaba listo le dijeron bye bye a B-boy y juega Lig yo creo que con Ofelia deberían hacer algo similar yo creo que Ofelia tiene el potencial tiene la capacidad de ser un jugadorazo pero evidentemente no estaba listo para asumir la competencia en un equipo que aspira al título que aspira al título y además en un equipo que busca eh, tener resultados en el corto plazo o sea R7 necesita meter victorias ahora porque el mundial es en cuanto o sea el mundial es en nada entonces R7 está apremiado por el resultado al corto plazo entonces no estaba preparado es un hecho no dio la talla más allá de la partida con Akali que para mí le robaron el MVP no dio la talla en el resto de partidas y me parece un cambio astuto pensando de cara a la LDA pero ojo que este cambio para mí te va a dar algo mejor que Ofelia pero no te va a dar un salto cualitativo para mí un salto cualitativo R7 lo pudo haber dado con algún midlaner latinoamericano por temas de comunicación yo era yo era fan de un de un de un top yo era fan de un EMP yo era fan de un de algún midlaner latinoamericano que pudiese tomar esta plaza eh y jugarse sus cartas en un equipo que es candidato al título yo era yo era fan de esa opción pero esta opción también me parece me parece así que bueno mi pan Ofelia a comer banca pero yo sé que volverá más fuerte y mi pana Pastito ojalá que ojalá que ande bien porque es R7 son mis panas de R7 si si Pastito no anda bien en dos semanas lo van a rajar o sea o sea si en dos semanas Pastito no da la talla lo van a rajar también entonces probablemente pegamos en dos semanas otro midlaner más ya dijo Biblos que solo para reforzar el team el momento como Felia se mantiene como titular pero a ver Griffin yo esa historia la escuché yo esa historia la escuché que fue lo que nos dijeron cuando llegó Pasto y estaba Guara Guarita se va a mantener como el titular de repente en una semana no jugó Guarita de repente en la otra semana Guarita estaba estaba en estaba en otro lado ese ese este cuento a mí ya me lo han vendido yo quiero mucho a R7 yo quiero mucho a R7 ellos lo saben nos llamamos de pana pero ese cuento yo ya me lo leí esa historia ya me la contaron pero pero no tiene nada de malo si los equipos gente a ver si los esports es una industria donde especialmente en un formato tan corto los errores se pagan muy caros o sea no tienen mucho margen de error o sea la liga no te permite eso si hubieran franquicias quizás Ofelia pudo haber jugado todo el split sin problemas pero no se necesitan resultados al corto plazo y para eso de repente hay que meter cambios por eso por ejemplo a mí me sorprende que en Get no meta ni un cambio porque Get según mis cálculos mis cálculos bien pedorros mis cálculos bien pedorros Get pierde este fin de semana y cagó o sea Get está a una o dos partidas de 100% jugar promo relegación y estadísticamente también 100% a quedar fuera de toda competencia entonces de verdad que me sorprende por eso prefiero un equipo que toma un riesgo como bueno traer a pasto nuevamente o meter algún cambio que simplemente quedarte con lo mismo intentando con lo mismo obtener un resultado diferente me parece más arriesgado eso que lo que hacen estos equipos pero bueno bien por R7 ojalá que pastito le vaya bien y ojalá que siga siendo un equipo animador de la liga la liga está buena lamentablemente la liga se pausó en un momento donde donde estaba el rojo o sea algún día los responsables del mambo tendrán que dar la cara yo algún día algún que los buenos que se tendrán que dar la cara nos pausaron la liga en el momento más 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 rico de la liga o sea observen esta tabla un quinto pero en parte en el tercer lugar y nos pausaron la liga más encima nos quitaron el presencial no yo ya no sé si han visto la película han visto la película el lobo de wall street ese cuando el lobo de wall street en la película celebra su cumpleaños en las vegas cuenta que el cumpleaños le costó aproximadamente 3 millones de dólares en gastos de reparación del hotel uno de los carretes más caros de la historia probablemente el carrete de la lla debe estar al mismo tono o sea yo no sé cuánto le haga perder todo el hype en el que traía volver al online le quita un montón de plus o sea espero que le hayan pasado bien yo espero que en ese carrete mis panas la hayan pasado bien porque dolió dolió que te siguen que hayan hecho como decían que está hecho con amigos plugo y wara wara mínimo tiene que irse cosas no sé qué cambios tienen que hacer pero cambios tienen que hacer lo único que me da esperanza que me lo mandó basco de hecho hoy día que plugo estaba jugando plugo estaba jugando swing así que así que ojalá ojalá empiecen a jugar el swing porque es tendencia chilezuela chilezuela pero ojo que creo que no somos el único país que está complicado siempre que hablo con mateo me dice que políticamente ecuador está complicado bueno argentina argentina se fundó se independizó ya estaba complicado así que bueno por lo menos como chileno no me siento tan mal